Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiqui huiste Muy rico y sabroso, menea el chiqui huiste Menea y menea, menea el chiqui huiste Muy rico y sabroso, menea el chiqui huiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Menea y menea, menea el chiqui huiste Muy rico y sabroso, menea el chiqui huiste Menea y menea, menea el chiqui huiste muy rico y sabroso menea el chiquihuite y hasta la región de las haciendas menea el chiquihuite y en marea, música Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, menea y menea menea el chiquihuite muy rico y sabroso menea el chiquihuite, menea y menea menea el chiquihuite muy rico y sabroso menea el chiquihuite y para todos los donigeros de México Heridas Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea, menea el chiquihuiti Muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihüiste Muy rico y sabroso menea el chiquihüiste Menea y menea el chiquihüiste Muy rico y sabroso menea el chiquihüiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea, menea el chiquihuiti, muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea menea el chiquihuiti, muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Menea y menea menea el chiquihuiti, muy rico y sabroso menea el chiquihuiti Menea y menea, menea el chiquihuite Muy rico y sabroso, menea el chiquihuite Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos